Y harío con este gran cariño que me tiene consentido Y me trata como un rey Eso nunca yo lo había sentido Es un sueño que yo vivo Conocerte fue un placer El destino te trajo a mi lado Estuve muy enamorado Eso te lo debo a ti Julita mi vida yo te amo Y con este son que traigo Aquí te quiero decir Esta vez vengo A decirte lo que siento A decirte que te quiero A decirte al corazón Deja abrazarte A decirte una cosita A decirte chiquitita Que eres tu mi gran amor Y harío con este gran cariño que me tiene consentido Y me trata como un rey Eso nunca yo lo había sentido Es un sueño que yo vivo Conocerte fue un placer El destino te trajo a mi lado Estoy muy enamorado Eso te lo debo a ti Julita mi vida yo te amo Y con este son que traigo Y con este son que traigo Aquí te quiero decir Esta vez vengo Esta vez vengo A decirte lo que siento A decirte que te quiero A decirte al corazón Deja abrazarte Para decirte una cosita A decirte chiquitita Que eres tu mi gran amor Música 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 Música